Bueno, 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 bueno. Bueno, en esta representación los planetas no están a escala, deberían de ser más pequeños. Y lo dejamos en este punto. Y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si estás considerando suscribirte, primero echa un vistazo por el canal para ver lo que te vas a encontrar. Y nos vemos al jueves que viene.